Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, si os gusta el videojuego, está en muy buen lugar y os traigo las últimas novedades, noticias sobre PlayStation 5 Sí, ha salido nuevas cosillas y también vamos a comentar las últimas que ha salido justamente desde un mes para acá, ¿vale? Os vais a sorprender, tenemos 6 datos importantes que tenéis que saber sobre PlayStation 5 Así que vamos a comenzar El primer dato que llamó mucho la atención es ese render, esa consola que existe está concretamente la compañía, la oficina de Sony, probando pues la consola, ¿no? De por sí, tiene un sistema como podéis ver en pantalla en V para la refrigeración porque ya Sony confirmó hace tiempo que iba a hacer una consola mucho más fresquita, ¿vale? Entre comillas, es decir, que no se calentaba tanto como está pasando en PlayStation 4 pasó mucho en PlayStation 3, ¿vale? Hubo un problema bastante y como PlayStation 5 va a ser muy potente tienen ya que pensar un sistema de refrigeración muy buena porque el sistema de ventilación lo tienen que probar y si les funciona muy bien, están probando los juegos, aquí a un año pues lo llevará más o menos, será muy, 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 muy parecido Si el sistema no se enfría, como tiene que ser, cambiarán pequeñas cosas si no hubo en otro sistema, ¿vale? Para que esté, pues, bien, bien optimizada El siguiente dato es la tecnología Ray Tracing, ¿vale? Esa tecnología de luz en tiempo real que le hace, pues, todas las cosas muy vistosas que he estado utilizando en las últimas tarjetas gráficas en PC las RTX, pues, esto, ¿vale? Ha salido, concretamente, un vídeo mostrando cómo sería exactamente igual lo que pasa es que no puedo traer porque saldría el copyright pero ustedes podéis mirarlo por internet, ¿vale? Os voy a poner, de hecho, algunas imágenes con esta tecnología mostrando cómo sería en PlayStation 5 porque esta tecnología y en 8K, ¿vale? Aquí otro dato importante porque el vídeo y las imágenes son en 8K ¿vale? Se llevaría exactamente la misma tecnología y todo resolución a PlayStation 5, ¿vale? Con lo cual, vamos a ver juegos en 8K y con tecnología de luz dinámica la verdad es que pinta, pero que muy bien De hecho, podéis ver, tanto en YouTube como en Google vídeos y fotos, imágenes de esta tecnología que la verdad es que mejora bastante el juego, ¿eh? PlayStation 5 reducirá significativamente los tiempos de carga según los desarrolladores ¿Por qué? Porque tiene tanta potencia que ayuda, pues, a renderizar y hacer los procesos de creación de juegos mucho más rápidos de terminar el proceso de crear todo mucho más rápido es decir, que en vez de tardar, por ejemplo, 4 o 5 horas en ciertos procesos ahora acabará, pues, en mucho menos tiempo que un ordenador o una PlayStation 4 normal agiliza los tiempos de desarrollo de los juegos ¿Vale? Para el tema de renderizar de muchas cosas con lo cual, eso está bien Un juego en vez de salir en X meses ¿Vale? En 12, 14 meses pues ahora se puede hacer en 8, 7 meses ¿Vale? Porque hay muchos procesos de renderizado de trabajo y demás que agiliza concretamente dice a los desarrolladores que los tiempos serán significativamente es decir, se va a notar más corto en los desarrollos de todos los juegos ¿Vale? En forma general Y esto, pues, lo han confirmado muchas compañías hace un muy poquito tiempo Esto de las últimas noticias ha salido justamente hoy y ayer también distintas compañías han anunciado esto con lo cual está bastante bien con lo cual los juegos ya no se alargarán no se alargarán tanto en el tiempo sino se reducirán ¿Vale? Por la potencia que tiene este procesador de Playstation 5 Y acabamos con la salida ¡Cuando saldrá! Aquí ya hemos hablado hace prácticamente una semana poco más de una semana se filtró un mensaje concretamente hablando entre Sony y una compañía Dicha compañía filtró un correo electrónico de Sony en las redes sociales y después lo borró por el tema de ya sabéis de política de empresa que puede haber murta puede haber muchas cosas y ojo lo comentó también lo han comentado aparte de que esa filtración ¿Vale? Borró pero después lo comentaron en la cual pusieron que Sony presentaría Playstation 5 de manera oficial ¿Vale? Porque el mensaje era de marketing están ya hablando del tema de marketing para Playstation 5 Están todos preparando barajando todo el día, la fecha ahora, la precio todo se mostraría el 12 de febrero de 2020 ¿Vale? Concretamente hay una feria de Sony y ya dijo este mismo año que haría un anuncio exclusivo para Playstation 5 es decir se anunciaría en una feria solamente de Sony así que ya sabéis que el 12 si no falla esta fuente esta filtración estos rumores que yo doy un 99% de vamos de veracidad con lo cual veremos de aquí a poco tiempo concretamente ya estamos en septiembre ya queda poquitos meses para que sea ya febrero y ya pues sabemos todo ¿no? precio fecha juego otros datos y unos meses después llegará el E3 pues mostrando más cositas porque la próxima generación de consolas llega seguro 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 en 2020 con Playstation 5 y la nueva Xbox Wii ya sabéis que la Nintendo con la Wii la Switch y demás a eso va a otro mundo eso posiblemente el otro año o el otro después de la Switch Lite llegará otra revisión de Switch otra como la Nintendo DS ha tenido DS DSi DS Lite 3DS un montón pues igual ellos van revisiones por revisiones no el como Playstation que va generación por generación consola que se nota entre una y otra bastante años de diferencia bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima